Bueno, me da mucho gusto recibir en el estudio al doctor Francisco Javier Bermúdez Alarcón. Él es el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil y se conmemora los 30 años del Sistema Nacional de Protección Civil. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido. Vina, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. El 85 nos cambió. Es correcto. Es correcto. En el 85 surge el Sistema Nacional de Protección Civil. Surge con la organización de la gente que solidariamente salió a las calles a prestar ayuda a la población y superó la capacidad del gobierno. Y en estos 30 años, doctor Bermúdez, hemos crecido y crecido mucho en lo que se refiere a Protección Civil. Sí, es correcto, Gina. Pues el Sistema Nacional de Protección Civil pasó de una institución en donde prestaba auxilio a la población pasa a ser una institución sólida en donde entiende que la clave para mitigar riesgos es la prevención y después de la prevención surge en una nueva etapa en la que nos encontramos actualmente que es la gestión integral de riesgo. Yo me imagino que los puntos básicos, debe haber un manual que tengan ustedes de los puntos básicos de la prevención y deben haber por lo menos 5 o 6 puntos que son los más importantes. Claro, es correcto. Tenemos una ley nacional de protección civil, tenemos una ley estatal de protección civil, tenemos un reglamento, tenemos estatuto, tenemos protocolos de actuación, tenemos manuales de organización y efectivamente tenemos la obligación tanto el Estado como los municipios de elaborar nuestros programas preventivos año con año para cuando nos enfrentemos a diferentes riesgos como son los incendios, las lluvias, el frío y tareas permanentes como la fuerza de tarea del volcán que debemos estar listos para en cualquier época del año el volcán puede darnos una sorpresa. Así es, y últimamente han dado un poco travieso. Sí, sí he estado dando actividad y alertando mucho a la población, entonces tenemos que estar listos para cualquier contexto. ¿Y si estamos listos en un momento dado si el Popo hiciera erupción? Estamos listos, esta es nuestra tarea, la protección civil tiene la enorme responsabilidad. Tenemos en el Estado una agrupación que se llama Fuerza Tarea de Popocatépetl que tiene como objetivo integrar en varias secciones a diferentes dependencias de gobierno para que cada quien asuma su responsabilidad cuando se presente un escenario de evacuación o un escenario de contingencia con afectación por la ceniza volcánica. Nos confirma usted que el Estado y los municipios están obligados a dar esta prevención y protección a los distintos municipios. ¿Cómo van los municipios de Morilos con el Atlas de Riesgo? Bueno, tenemos una situación preocupante. Tenemos en la actualidad 10 municipios que cuentan con Atlas de Riesgo, pero 7 de ellos pierden su vigencia este año. Entonces quiere decir que para el 2016 solamente vamos a tener 3 municipios que cuenten con un Atlas de Riesgo actualizado. Y esto es preocupante sobre todo para la autoridad municipal porque el municipio debe contar con su Atlas de Riesgo y debe de tener su Consejo Municipal de Protección Civil instalado para que en caso de una contingencia pueda bajar recursos. Si no tienen su Atlas Municipal de Riesgos, cuando se presenta una contingencia no va a poder hacer frente a un desastre y mucho menos bajar recursos de la federación. ¿No hay una forma de motivarlos a que lo hagan? Bueno, pues estamos trabajando muy duro con ellos. Estamos sosteniendo reuniones regionales con titulares de Protección Civil. Estamos visitando de manera programada visitas hacia los presidentes municipales para que nos reciban ellos y su cabildo y entiendan la importancia que tiene Protección Civil. Que entiendan la importancia de poder cumplir con la ley de Protección Civil, instalar su Consejo Municipal de Protección Civil y obviamente actualizar o elaborar su Atlas de Riesgo. ¿Hay una fecha aproximada para que esto avance en los municipios? No, no tenemos una fecha establecida para que ellos cumplan con esta obligación, pero deben hacerlo a la mayor brevedad. En el caso de los municipios que pierden su vigencia este año… ¿Quiénes son? Son varios. Tenemos el caso de Jutepec, Cuautla, Xochitlpec, Temisco, Tetela del Volcán, Cuernavaca, que es un municipio muy grande. Y tenemos solamente, la mayor parte de los municipios no tienen, y solamente tres municipios pequeños, Totolapan, Tetela del Volcán y Tepalcingo son los únicos que tienen su Atlas de Riesgo Actualizado. ¿Cómo van a celebrar los 30 años? Bueno, vamos a hacer varias actividades. La siguiente semana en la ciudad de Campeche tenemos nosotros un encuentro nacional de titulares de protección civil. Va a haber cursos, va a haber talleres, va a haber conferencias. Y vamos a hacer en el estado de Morelos diversas actividades. Una de ellas es el próximo martes. Hacemos una cordial invitación, sobre todo al gremio médico, porque viene un conferencista de nivel nacional, el doctor Felipe Cruz Vega, que es un médico especialista en desastres, es titular del área de desastres del Instituto Mexicano del Seguro Social y secretario técnico del hospital, seguro que es un programa de protección civil, que tiene como objetivo preparar a los hospitales para enfrentar desastres. Viene el martes a las 11 de la mañana en el Instituto Nacional de Salud Pública impartir esta conferencia, los hospitales frente a los desastres. Y bueno, es una plática muy interesante para poder conmemorar esto. También estamos dando pláticas a los municipios, estamos dando pláticas sobre el volcán, estamos trabajando con los empresarios para que ellos conozcan la importancia que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil. Pues doctor, les deseamos muchísimas felicidades y vamos a estar muy atentos a lo que vaya sucediendo, sobre todo con el Atlas de Riesgo de los Municipios. Y bueno, estaremos viendo cómo celebran y celebrando con ustedes también la sociedad civil estos 30 años. No, Gina, pues gracias por la invitación y esperamos estar por aquí. Un placer tenerlo aquí, muchísimas gracias. Y felicidades una vez más porque es una gran labor lo que hacen. Pues estamos trabajando, con mucho compromiso. Si la sociedad se quiere vincular más con ustedes, ¿cómo le hacemos? Sí, estamos a la orden que nos sigan en nuestras cuentas de Twitter, que nos sigan en nuestra página de Facebook, nuestra página de Internet. Tenemos programas de participación ciudadana, también es muy importante que la gente se sume. Tenemos un programa que se llama Brigadas Comunitares, en donde la gente puede acercarse con nosotros, podemos capacitarlos de ellos en sus municipios, en los lugares de riesgos, ayudar. Y saber qué hacer en un momento de riesgo. Es correcto, es lo más importante. Es correcto. Y sobre todo que haya autoridad que nos dice por dónde nos podemos ir. Es correcto. Muchísimas gracias. No, gracias Gina, muy bien.